Bajar de las nubes Es imposible Allá abajo solo hay basura Hueso dice ¿Cómo podemos vivir de lo que no quiere? Rola nuestro cuerpo Para matar nuestra mente Tú y tu traje Tú y tu corbata Si alguien no te gusta Rata, ta, ta, ta Tú y tu cara de autoridad Algún día te la vamos a cambiar Es Mr. Fantástico Es Mr. Fantástico Yo tengo mucho amor que dar Pero lo que pasó no lo voy a olvidar Ay mamaita te tengo que confesar Estaba dormido pero voy a despertar Siempre quedas bien Siempre quedas guay Pero algún día te voy a desenmascarar Tus palabras yo no me las creo más Ni con otro túnel ni con Melodan Es Mr. Fantástico Es Mr. Fantástico Hola, hey, hola Hey, hola Es Mr. Fantástico Hola, hey, hola Hey, hola Es Mr. Fantástico Oh, hey, hola Hey, hola Uh, es Mister Fantástico Uh, es Mister Fantástico Hola, hey, hola Es Mister Fantástico Hola, hey, hola Es Mister Fantástico Hola, hey, hola Es Mister Fantástico Uh, uh, uh Es Mr. Fantástico Es Mr. Fantástico